amigos ya nombraron los nuevos moderadores del foro y del discord Microball Richard anunció este esta noticia y nos dice que ya seleccionaron a los cinco moderadores vamos a leer este mensaje que nos llegó que publicó en el foro de Microball Richard oficial dice hola a todos nos gustaría agradecer vamos a agrandarlo disculpen hola a todos nos gustaría agradecer que los 537 de ustedes que completaron la solicitud de moderador pido disculpas sinceras por la demora en revisar todas las solicitudes ya que tomó una cantidad de tiempo considerable al final hemos seleccionado a cinco personas como nuestros moderadores para aquellos que todavía estén interesados en convertirse en moderadores pero no fueron seleccionados no se preocupen estén atentos en la próxima contratación de moderadores y miren aquí va a seleccionaron en el discord moderadores de discord tres nuevos moderadores uno se llama rb bueno yo lo traducí en español creo que lo dice diferente rb star celstia y stat pizza let's bueno así son sus nicks bueno y ese es el primero dice que hola a todos es el primer moderador rb hola a todos soy rb o mr street soy un chico de españa de 20 años es español eh mi gente sigan viendo me gustaría decir que quiero poner todo mi esfuerzo para hacer esta comunidad sea mejor presentado en la comunidad y nada es pan hablante ok este es el primero del discord el segundo moderador es star celestia dice hola mi nombre es celestial creo que así se dice estoy aquí para hacer que un servidor y el juego se sientan más acogedores para los miembros nuevos este es el otro el segundo la segunda o el segundo moderador el tercero el tercero viene de donde viene de donde vamos a llevarnos muy bien a hacer lo mejor podamos se llama statietzalets y dice el juego se agradece soy bastante activo y si necesita ayuda bueno este no sabemos de donde dice hizo su presentación pero no sé si al administrador del micro se le olvidó decir de donde viene de donde viene pero está bien el tercer moderador de discord veamos ahora del foro de este foro estamos hablando de esta página o sea el foro oficial van a ver dos eligieron nada más dos moderadores del foro y el primero es bol este bol es muy reconocido en este foro ya ha publicado muchas encuestas muchas preguntas aquí dentro del foro es muy reconocido vamos a leerlo su presentación hola mi nombre es bol he sido a ver déjame ver si estoy grabando ok si hola mi nombre es bol he sido miembro activo de la comunidad de micro durante más de 11 años y he tenido muy buenos recuerdos he conocido mucha gente increíble y me he divertido mucho jugando todas las versiones de juego para que conozcan un poco sobre mí soy de estados unidos comencé a jugar videojuegos cuando tenía apenas 5 años comencé en quake 1 y 2 probablemente por el por eso disfruto de juegos similares hoy en día espero moderar principalmente a los servidores norteamérica y los foros oficiales y estoy emocionado para ayudar a la comunidad de hacer lo mejor que pueda para hacer para hacer la vida de los jugadores más fácil mi trabajo es ayudarte a disfrutar de microbol rechar sin todas las distracciones y espero que nosotros como moderadores podemos tener un gran impacto y combatir problemas como el acoso las trampas o sea el cheat los cheat el abuso de explotación y mucho más gracias a todos los que confiaron en mí para convertirme en moderador realmente significa mucho este sí le doy mucha confianza al bot vamos a ver al david al david bueno si lo quitamos la traducción david david ok david dice hola soy davide david supongo pero puede llamarme david vivo en italia y soy moderador en microbol rechar moderaré el foro y me ocuparé de cualquier problema con lo que necesitas ayuda espero convertirme en tu pronto espero convertirme en tu punto de referencia para todo ok de alguna calidad de bienvenida y no debes contratarlo si tienes alguna pregunta ok esos serían los cinco moderadores mi gente muy buenos este son buenas elecciones y pues bienvenidos no no sé si también al tener esos moderadores de discord o del foro también tienen un tipo de rango dentro del juego yo creo que si la verdad y miren son 537 que se postularon contándome y pues eso quería informarles ya tenemos a los nuevos moderadores y espero les haya gustado este video mi gente eso sería todo denle la bienvenida y pues enhorabuena también muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video adiós